¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No le cambien a este noticiero de miércoles A mí me encuentran como En Facebook, Twitter, Youtube Y también en Instagram Así que señores, sin más preámbulos Denos follow, suscríbanse a nuestros canales Activen las notificaciones Todas las manitas arriba Sus comentarios aquí abajo Y nosotros directo a nuestro resumen del más abajo ¿Qué nos tiene que decir hoy? Este resumen del averno Palmas en pena Este miércoles quiero comenzar con buenas noticias Y para eso les aviso que ya se instaló La Comisión para la Verdad y Justicia En el caso Yotzinapa El decreto se firmó en diciembre del año pasado Durante el primer acto de Andrés Manuel Como presidente Y se hizo oficial hasta el día de ayer Que contará con una presentación Más bien, representación De la Secretaría de Relaciones Exteriores Para establecer los convenios requeridos Para colaborar con la Comisión Interamericana De Derechos Humanos El Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Y cualquier otro organismo o autoridad Que pueda colaborar con la investigación También el día de ayer Se dio una pequeña reunión Entre los diputados de Morena y AMLO Para revisar los pendientes en la Guardia Nacional Y que ahora sí Tengo un mando civil Que déjenme les platico Los brillantes y capacitados diputados Dijeron haberle hecho caso al presidente Cuando pidió este ajuste a la propuesta Pero en el papel Seguían dejándole el poder a los militares Que como ya sabemos Nadie quiere Y como bien les dije Hoy queremos ser amables Tan amables como el destinado Señores, siéntanse orgullosos Porque el tequila mexicano Rompió un récord de exportaciones en 2018 Estados Unidos Es el país que más demanda Nuestro elixio de agave Y las exportaciones sumaron Más de 183 millones de litros El año pasado Así que Que esto Que lo otro Salud Pues sí señores Ahora ya que estamos centrados En las noticias El bienestar El bienestar Ahora ese que suplió a Cedesol Ya tiene ahora sí Su programa aprobado Y empezó a entregar apoyos Señoras y señores El día de ayer en Iztapalapa De la Ciudad de México Se comenzaron a entregar Las tarjetas Para el bienestar María Luisa Arbores La secretaria del bienestar Dio un pequeño discurso En donde habla de cómo Este programa Se destina para apoyar Exclusivamente a adultos Mayores Jóvenes Y también A discapacitados Pero amigos míos Vean ustedes Este video Decirles que desde la Secretaría De Bienestar Lo que queremos buscar Es el bienestar Hoy es un honor Es un gusto Comentar los programas Integrales Y hacerlos realidad A través de las acciones En otorgar las tarjetas De bienestar Para que ustedes Adultos mayores Personas con alguna discapacidad Sean beneficiados Y tengan bienestar Gracias Pues sí señores María Luisa Arbores Dijo que es este programa Destinado para apoyar A todos aquellos Que fueron rezagados Olvidados Y abandonados Por las pasadas administraciones Hay que recordarles Amigos míos Que las pasadas administraciones Sí también tenían programas Para el desarrollo social Que era así como Se les conocía Antes de la llegada De la cuarta transformación Pero que prácticamente Eran fantasmas Duplicados Muertos Incluso Pues obsoletos Más de 16 mil programas Para el desarrollo social Que no llegaban Al destinatario final Y uno de los principales problemas Que tenía el esquema anterior Era la entrega del apoyo Que se hacía pues A una sola persona Digamos que al operador El líder El que era el representante Del grupo Y él se encargaba De distribuir Pues estos recursos Otro esquema Pues era a través De depósitos Que se hacían En un esquema similar Pero hoy Andrés Manuel decidió Que lo mejor Era hacerlo A través de tarjetas No tarjetas usuales Como las que manejaban Anteriormente Sino tarjetas Operadas Por Banco Azteca Andrés Manuel dijo Que solo Banco Azteca Cuenta con un engranaje Financiero A escala nacional Que le permita Acceder de forma Directa A la gente Dijo Que se necesita Crear una red De sucursales Del Banco del Bienestar Que están en eso Pero Que también se requiere De resolver Otro atraso Y esa es La falta de cobertura De conectividad Que es lenta Es eficiente Y es muy cara Y que si no se tiene Una red de comunicación De internet Es muy difícil Que se puedan llevar A cabo operaciones Para que con las tarjetas La gente pueda recibir El apoyo Y que no se requiera De intermediarios Como ya se hacía Anteriormente Que no se reparta La lana En efectivo Porque si Señores Se ha aprobado De una u otra manera Y usted no me va a dejar Mentir Que el dinero No llegaba El dinero que llegaba El dinero destinado A los programas sociales No llegaba Llegaba a la mitad Llegaba con un descuentito Llegaba medio un bordidito O como Andrés Manuel dice Con piquete de ojo Por lo tanto Pues Banco Azteca Aparecer del presidente Es el único Que cuenta Con el engranaje financiero Para hacer Uso De estas tarjetas Y que llegue El dinero Seguro Inmediato Y directo Al beneficiario Pero otra cosa Que salió El día de ayer Es que Ya no solo Hablamos De hacer tarjetitas Y de darle apoyos A los jóvenes Discapacitados Y adultos mayores También Al empresario Al microcomerciante A ese microempresario Se le va a dar algo Mucho mejor ¿Y usted qué cree que es? Andrés Manuel López Obrador Sacó Las tandas Señores En México Habemos Tandas nacionales A partir de este momento Andrés Manuel López Obrador Va a entregar Créditos a la palabra A miles de comercios Que así lo soliciten Pero los van a pagar De a mes Con mes Como si fuera Una tandita Vean lo que dice Andrés Manuel Voy a adelantar De que vamos a iniciar Un programa Que se va a llamar Tandas Para el bienestar El que tiene un negocio Pequeñito Una tiendita Un taller Cualquier actividad productiva Que necesite un crédito Va a recibir Ese crédito A la palabra Sin intereses Y hablo de tanda Porque va a ir pagando Mes con mes Sin intereses Termina el año Cumple Paga Tiene derecho A pedir más Y a seguir pagando Así Poco a poco Ahí está ¿Quién dijo Que las tandas Eran malas? Alguien había satanizado A las tandas Pero señores Ya negó La cuarta transformación Y con los aires regenerados Las tandas También se regeneraron Al menos Se pretende dar Un millón de créditos A la palabra Para estos pequeños empresarios Que obviamente Y por muy obvias razones No se les ha otorgado Un crédito Porque para empezar No tienen como comprobar Hay mucha gente en México Que quiere emprender Y que ha empezado Desde chiquito Que tiene un taller Una miscelánea Una tiendita Que tiene una pequeña cafetería Un pequeño comercio Que tiene su tortería Hay pequeños Hay pequeños empresarios En este país Que lamentablemente No han podido crecer Porque no tienen el dinero suficiente Y viven al día Lo que ganan Es para sobrevivir Al día Existen 3 millones 500 mil solicitantes De créditos A la palabra En un censo Que se ha estado realizando Por lo que La administración Está contemplando Otorgar 6 mil millones De pesos Para este programa De las tandas Son créditos A la palabra Aunado a esto Andrés Manuel Pretende Que dándole crédito A la palabra A estas personas Que no se les ha dado Que no les han dado La oportunidad Que van al banco Que van a solicitar Un programa social Que van a mil y una O si les dicen No, 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 no y no Pues pretende Que se disminuya Pues la actividad ilícita Que estos pequeños comerciantes Vean la luz Al final del camino Y no decidan optar Por los malos pasos Para sustentar Su día a día Señores Habemos tandas Chuy Empiezate la tanda De la oficina Porque yo nomás No veo claro Empiezate a recolectar Me les vas y me les cobras A todos los de afuera Porque de alguien Aquí hay que hacer Sus tandas También Señores Ya hablando En otros esquemas Un poquito Más serios Andrés Manuel López Obrador Va a hacer Y recorrer La ruta Del huachicol Así como usted Lo escucha Lo escucha Señor Amigo mío Andrés Manuel informó Que a partir del 22 de enero O sea de la próxima semana Va a realizar un recorrido Por las poblaciones Que atraviesa el ducto Tuxpan Azcapotzalco Este es el ducto Que se han saqueado Últimamente Como cuatro veces Prácticamente Lo cierran Lo abren Lo cierran Lo abren El gobierno Lo vigila Los huachicoleros Lo saquean Así es como ha estado funcionando Y es una de las razones Más importantes Para el desabasto de gasolina Que afectó a distintas entidades Del país Por lo tanto Andrés Manuel Aparte de que ya desplegó Militares Que ya desplegó marinos Que ya metió Una vigilancia Inmensa En este ducto Que ya agilizaron La forma en la que Las fuerzas armadas Están vigilando El ducto Tuxpan Pues también dijo Que él se va a ir a dar Su vueltecita Que él no se va a quedar Con los brazos cruzados Y que va a hacer En ocho días Un recorrido Por toda la ruta Del ducto Para hacer asambleas Y hablar directamente Con la gente Busca hacer un llamado A la ciudadanía A denunciar cualquier acto De sabotaje De los ductos De Pemex Hizo un énfasis Que en fotografía En donde se observa Una comunidad En Puebla Dedicada al robo Del combustible Y pues obviamente Se le preguntó Andrés Manuel Que qué va a pasar Con ellos Pero evitó Revelar más detalles Porque no quiere Criminalizar A los habitantes Andrés Manuel Tiene claro Una sola cosa Lamentablemente Muchos pobladores Se han visto Obligados A dedicarse Al huachicoleo Para obtener dinero Para obtener ganancias Por eso Una de sus principales Prioridades Es darle Trabajo A la gente Darle la oportunidad Para eso van Los créditos Las nuevas tandas Del bienestar Van aunados A esta dinámica Para evitar Que la gente Busque Dedicarse A actividades Criminales Actividades Ilícitas Entonces Amigos míos Mientras Andrés Manuel Va a ir a hacer Este recorrido Haciendo un llamado A la gente Para que ya no solo Sean los más de 830 militares Y marinos Que están Resguardando El ducto Que se han saqueado Durante las últimas Semanas Como 3 veces Va a hacer Que los mexicanos A ver si esta vez Lo quieren escuchar Por favor Y son ellos Los nuevos vigilantes Pero aquí el problema Más grande es Será el huachicolero Que se ha dedicado A eso Por necesidad Vamos a llamarle Tendremos nuestras diferencias Pero El huachicolero Que se ha dedicado A eso Por necesidad Se convertirá En el vigilante Que crea en la palabra De Andrés Manuel López Obrador Eso Esa es la pregunta Del sexenio Señores Pero sobre todo La pregunta del sexenio Es ¿Seguiremos viendo Cómo Andrés Manuel López Obrador Convierte el caos En orden? Vean lo que él contesta Entonces, vamos a limpiar Al país Nos está llevando Algún tiempo Tampoco Mucho Porque contamos Con el respaldo De la gente No Este Es tan Imposible Poner orden En el caos Al final de cuentas Eso es también La política Poner orden En el caos Y Lo vamos a lograr Y Posiblemente Poner orden En el caos Darle Quitarle Quitarle Todo Todo lo sucio Pues siga destapando A muchos más Políticos Vinculados A este caos Que organizaron Para sacarse El bar De Pemex Pero antes de que hablemos De justamente Los trapitos sucios De nuestros políticos De cabecera Hablemos De los Los momentos Bochornosos Que se dan Ni más ni menos Que nuestro pleno Señores Tenemos A una Política Vamos a dejarlo así Es una política Panista Que subió al pleno Con su bebé En brazos Ella Pertenece al pan Pero antes De que veamos Un poco sobre ella Hablemos justamente Del pan El partido Acción Nacional El que decidió Que era una brillante idea Tomarse Del tiempo Retroceder En el tiempo Como máquina Subirse a ese automóvil Y lanzar un spot Para atacar La estrategia De Andrés Manuel López Obrador Que más les puedo decir yo Solo espérense Tomen las palomitas Empiécenlas a morder Y vean como El panismo De México Lanza su nuevo spot Cuando no planificas Tienes que improvisar Cuando improvisas El riesgo De que te salgan mal Las cosas Es alto Cuando improvisas Siendo responsable De más de 120 millones De mexicanos Es un acto De responsabilidad Todo Producto De la soberbia Y de la incompetencia México no puede Parar en el tiempo Van Unidos y fuertes Para defender a México Ahí está señores El Partido de Acción Nacional Dice que es Una verdadera tragedia Que el gobierno De Andrés Manuel López Obrador No contempló Las estrategias No contempló Lo necesario Para atacar Y para Pues generar Ahí una ¿Cómo llamémosle? Una contingencia Para que no existiera El desabasto Y eso Eso es lo que tiene El Partido de Acción Nacional Que dar Pero solo les quiero recordar Señores Que si podremos tener A Calderón Y podremos tener A Fox Como dos referentes De los sexenios panistas Y justamente por ellos Les podemos decir Que sus acciones Para detener El robo de combustible Fueron tan importantes Y fueron tan relevantes Que gracias a ellos Continuamos viviendo Del huachicol Como pueden darse cuenta Amigos míos El Partido de Acción Nacional Llenó sus arcas De huachicol Y el dinero del huachicol Terminó en las arcas Del Partido de Acción Nacional Para nadie es un secreto Que ellos no lo quieran Ver de esa manera Esa es otra cosa Pero señores Como les comentaba La senadora panista Marta Cecilia Márquez Se subió al pleno Con su bebé en brazos Marta Cecilia Márquez Ha presumido en redes sociales Su maternidad Su reciente maternidad E incluso Le van a hacer Una portada de revista En donde Ella se ha Se ha mencionado Y ha actuado Hay que ser congruentes En hecho Ha sido congruente Por ser una madre De tiempo completo Y legisladora De tiempo completo Ella no le importó No había ninguna restringencia Para que llevara A su bebé Al pleno Entonces Pues se ha llevado Y ha estado trabajando Con bebé en brazos No había tenido problema Todo lo habíamos visto Y hemos dicho Que bueno Que una mamá Quiera trabajar Y que también le quiera dar Tiempo a su hijo Es una bebé Una bebita Recién nacida prácticamente Que ya está En el poder legislativo Porque ha estado en las sesiones Pero señores El día de ayer Porfirio Muñoz Ledo Presidente de la Comisión Permanente del Congreso Causó revuelo En las benditas redes sociales Porque se le ocurrió Hacerle un comentario A esta senadora La senadora Subió al pleno Justamente Para criticar La estrategia De Andrés Manuel López Obrador En contra del huachicol Subió a criticarlo Subió a pedir Que se diera Que obviamente Se diera una comparecencia De los titulares De la Secretaría de Energía De Pemex Que fueran Y que dijeran ¿Qué está pasando? ¿Por qué está? ¿Por qué si la estrategia Contemplaba una reducción En el combustible? ¿Por qué se generó Un desabasto Una reducción Al robo de combustible? ¿Por qué se generó Un desabasto En la distribución Del combustible? Ella estaba exigiendo Pues que fueran Que se escuchara Que dieran la cara Pero entonces Muñoz Ledo Como que no escuchó Prácticamente No le importó Lo que dijo la senadora No le causó interés Pero sí le causó interés Una sola cosa Y eso fue El tiempo maternidad Que tenía La legisladora O sea Para que me entiendan Criticó En una forma política El que la senadora Hubiera subido Con bebé en brazos A dar un posicionamiento Veamos Acabo las acciones Las palabras A las acciones Que forman parte De su diccionario Y que son su pan De cada día Lo de no mentirle Al pueblo de México Exigimos Que se termine Con el desabasto Que den la cara Y que nos digan Hasta cuándo Termina el desabasto Hay un mínimo de tolerancia Materno-infantil Ya lo ha agotado Compañía No, no me falta El respeto También usted Presidente No, no le hablo El respeto No, no falta El respeto No falta el respeto Desde luego Que sí lo está haciendo Diríjase con respeto Diríjase con respeto Por favor Yo me digo Con respeto Muchas gracias Únicamente cierro Para pedirles Que den la cara Que den la cara A los funcionarios A los mexicanos Y que no dividan Más al país Gracias Quiero acompañar La palabra La señora Sucrali Hermine Hay un mínimo De tolerancia Materno-infantil Neta Muñoz Ledo O sea Si excedió el tiempo Le pudiste decir Senadora Excedió su tiempo En tribuna Por favor Bájese Ok Pero decirle Que hay un mínimo De tolerancia Materno-infantil Eso Qué chingado Significa Para empezar Porque no me queda claro Cómo es que hay un mínimo De tolerancia Materno-infantil Y entonces O sea Cómo Una senadora Y una mamá No puede subir O sea Una senadora Que es mamá No puede subir Y dar una O sea Dar su exposición En tribuna Óigame Discúlpeme Pero yo sí valoro El que una madre Se esté fletando Por estar Trabajando Y aparte Cuidando a su bebé No será fácil Es complicado Tenerla tranquila Poder trabajar Pero hay un interés Por hacer cosas importantes Que es Trabajar Trabajar solo No solo por ella Sino trabajar Por el grupo Que representa Y cuidar a su hija Hay mamás Que las dejan Con las nanas Hay mamás Que ni siquiera Les ponen atención Muchas de esas senadoras Lo hicieron en algún momento Muchas políticas Lo han hecho Han sacrificado A su familia Por estar en la política Y nos hemos quejado De eso Porque gracias a eso Tenemos baquetones En las calles Que viven De sus mamis Políticas Pero hoy tenemos A una senadora Que sube con la bebé En brazos Y Muñoz Ledo Haciendo gala Del machismo De antaño Le dice que hay un mínimo De tolerancia materno-infantil ¿Qué significa eso? Para empezar Quiero que me lo aclare Muñoz Ledo Porque definitivamente Si usted no nos da Una respuesta Que nosotros podamos decir Oye, ¿sabes qué? Tiene razón Hay un mínimo De tolerancia materno-infantil Pues de ahí en fuera Lo único que parece Que dijo Fue una expresión Para discriminar A una madre Y a su bebé O sea En otras palabras Mi queridísimo Muñoz Ledo Te viste bastante Bastante mal Tache Para Porfirio Muñoz Ledo Presidente De la comisión permanente Y señores El que también tiene tache Es ni más ni menos Que Enriquito Peña Nieto Señores Teníamos que volverlo A mencionar Yo pensé Que habíamos dejado atrás A nuestro Supremo trato De copete alto Pero no Nuestro Tlatuani Regresa para atormentarnos Desde Atlacomulco Para el mundo Y es que En el juicio Contra el Chapo Guzmán Ese que está Desde el 5 de diciembre El 5 de noviembre En Nueva York Ya habíamos hablado De cómo Había sobornos Para Calderón Por parte de los hermanos Beltrán Leiva Acuérdense que Los hermanos Beltrán Leiva Supuestamente sobornaron A Felipe Calderón Para protección Que pues por eso No fueran perseguidos Luego Tuvimos unos Supuestos sobornos A un general A un oficial mayor Del cual No se ha revelado El nombre Pero que se le ofrecieran 10 millones De pesos Para que Dejara en paz A Joaquín Guzmán Loera Que él no aceptó El soborno Porque odiaba A Joaquín Guzmán Loera Y entonces mataron A la que andaba De intermediaria Pero también Hay un nuevo soborno Y ya no solo Es supuesto Sino que un testigo Confirmó El soborno Que se le diera A Enrique Peña Nieto Pero esto señores Se pone mucho más Interesante Según Cifuentes Que es El testigo Alejandro Cifuentes Testigo colombiano Un narco Colombiano Dijo que El Chapo Guzmán Le pagó 100 millones De dólares A Enrique Peña Nieto Aunque en un principio Oiganme bien acá Enrique Peña Nieto Le había solicitado A Joaquín El Chapo Guzmán 250 millones De dólares No hablamos De un supuesto Hablamos de un testimonio En donde El dinero Habría sido entregado A través de una mujer Que trabajaba Para Guzmán En octubre De 2012 Cuando Aún no era Presidente Enrique Peña Nieto Y seis meses antes Se había acordado Entre Enrique Y el Chapo Guzmán Que se entregara La nada Ostentosa Y escandalosa Cantidad De 250 millones De dólares Ojo con esto Hablamos de Enrique Peña Nieto El que de alguna forma Capturó En su administración Al Chapo Guzmán Y lo extraditó Como moneda de cambio Con Donald Trump Ese Enrique Peña Nieto En esa maroma Teatraca Tenemos a un Enrique Que fue sobornado Por 100 millones De dólares Pero Él había pedido 250 Ya no es solo El soborno Ya no es solo El soborno Por parte del Chapo Guzmán Por protección No Hablamos de que Enrique Nuestro supremo Platón Y de Copete Alto Le pidió más lana Y le dieron menos A ese grado De política Hemos llegado La política En donde no solo Colocan Expresidentes Los narcotraficantes Donde no solo Meten la mano En el poder Hablamos Donde los Políticos Que llevan Las riendas Del país Piden sobornos Para dejar libres A los grandes capos Y después Los capturan Se hacen los que No sabían nada Y entonces México es libre Y feliz Y contento Así estuvo De grande Esta telenovela Llamada El sexenio De Enrique Peña Nieto Gracias Por esa Y otras más mentiras Nuestro supremo Platón Señores Esto fue La Neta Noticias Nos invitamos A que nos sigan A través de las Benditas redes sociales Nos encuentran Como La Neta Sus Noticias MX En Facebook Twitter YouTube Y también En Instagram Síganos Compartan nuestras Transmisiones Denos like Denos follow Activen las notificaciones Pónganle a la campanita En YouTube Y todas las manitas arriba Si nos ven Por la televisión Lo hacen por Acústica Noticias El canal 160 De Total Play Y el 79 De Easy Y a mí Yo Merengues Me encuentran como Arróbame Me llamen sea Por Facebook Twitter YouTube Y también En Instagram Nos vemos el día de mañana Adiós Adiós